El proyecto de ley de presupuestos de la Consejería de Sanidad para 2018 se establece en algo más de 3.588 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,19 respecto a 2017. Así lo ha explicado su titular, Antonio María Saez, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, un máximo histórico al que se añade también una cifra récord de cuantía por habitante, 1.523 euros por tarjeta sanitaria, un 3,8% más que en el ejercicio anterior. El reconocimiento y promoción de los profesionales sanitarios será también un capítulo importante en la inversión del presupuesto. En el año 2017 también se va a agotar al máximo la tasa de reposición de efectivos y en la oferta se incluirán el 50% de las plazas que nos permite el proceso de estabilización. De hecho, la pasada semana se acordó en la mesa sectorial del personal de instituciones sanitarias públicas, con la unanimidad de las organizaciones sindicales, se acordó la propuesta de oferta de empleo público para 2017 de SACIL, que incluye un total de 3.409 plazas. La compra de productos farmacéuticos y material sanitario se lleva casi el 60% del presupuesto en cuanto a gastos corrientes y servicios. Ascienden también las partidas presupuestarias en atención primaria y hospitalaria, con especial hincapié en el modelo de atención de enfermedades raras y en la adquisición de tecnología de alto nivel, como 15 mamógrafos digitales, tres aceleradores lineales de altas prestaciones y la implantación de cirugía robótica mínimamente invasiva en los grandes hospitales. La receta electrónica también contará con mejoras derivadas de la inversión presupuestaria. En receta electrónica, una vez completada la implantación en nuestra comunidad, en todas las zonas básicas de salud y en todas las oficinas de farmacias y también del sistema interoperable con las comunidades autónomas adheridas, vamos a comenzar a trabajar en su aplicación en el marco del proyecto de interoperabilidad europea en coordinación con el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades que han mostrado su interés en participar. De manera que en el futuro cualquier paciente de Castilla y León pueda ser atendido en las oficinas de farmacia de los países europeos que participen en el proyecto. La distribución del gasto de la Consejería de Sanidad continúa con las emergencias sanitarias, programas de detección precoz de cáncer o el desarrollo de los planes estratégicos de reducción y control de las listas de espera y asistencia en radioterapia. Además, Antonio María Saez se ha comprometido a dotar de 7.576.853 euros para el programa de investigación y desarrollo y a incrementar en un 8,2% la partida para la promoción de telecomunicaciones que permitirá reforzar las infraestructuras TIC para el impulso de los servicios de salud.